Iniciamos septiembre y aquí en CNC continuamos presentándoles los hechos noticiosos que ocurren aquí en la región. Sean todos bienvenidos a este nuevo clip informativo. El pasado 25 de agosto en esta vivienda ubicada en la Manzana I, casa 18 del barrio Villa Taxi, fue consumida por las llamas. Al parecer un cortocircuito ocasionó la conflagración que acabó con todos los enseres de la familia que habitaba aquí, entre ellos una persona con discapacidad. Ahora ellos solicitan la ayuda de la comunidad y la atención de la administración municipal porque lo perdieron todo. Por poco, gracias a Dios, a la ayuda de los vecinos pudieron salvar a mi hija que en el momento se encontraba sola. Mi hija que está en condición de discapacidad, está en silla de ruedas. Así que por lo pronto necesitamos que alguna persona de buen corazón haga una donación de una silla de ruedas. Un nuevo caso de violencia intrafamiliar se registró en el departamento del Cesar. En el municipio de La Jagua de Ibirico, una mujer identificada como Marjeli Rangel Contreras, de 30 años, fue capturada por la Policía Nacional, tras presuntamente agredir a su compañero sentimental con el pico de una botella. La detenida fue procesada por el delito de lesiones personales. Hasta mañana jueves 2 de septiembre, el ICETEX tendrá abierta la Feria de Información para el Acceso a la Educación Superior, la cual desarrolla en la Fundación del Área Andina de manera presencial. Vengan y entérense con funcionarios del ICETEX acerca de todas las condiciones y la manera en que pueden acceder a un crédito para estudiar. La cantautora del género vallenato, Margarita Doria, recibió la distinción del Congreso de la República en el orden de caballero, con la que se hace homenaje al talento y la vocación de servicio al país. Y muy contenta porque por primera vez en la historia del folclor vallenato se condecora a una mujer en grado de caballero. Para el 5 de diciembre fueron aplazadas a las elecciones de consejos municipales y locales de juventudes. En Valledupar hay movimientos y partidos que buscan escaños en estas instituciones. Y nosotros particularmente como brazo juvenil del movimiento de Liga de Gobernantes Anticorrupción, basándonos en los principios de no robar, no mentir, no traicionar y ser impunidad, de verdad que nos comprometemos a llegar a la función pública a ejercer un real control y una abeduría. El cabildo gobernador del pueblo aruaco, Sarguavico Torres, no aceptó los cargos de fraude procesal imputados ayer ante un juez de control de garantías. La audiencia de medidas de aseguramiento quedó programada para el próximo viernes 3 de septiembre a las 2 de la tarde. En este caso no acepto ningún cargo y ni juez natural, son las autoridades indígenas aruacos. Y por lo tanto, dejo constancia, no entiendo por qué me han llamado a esta audiencia, no entiendo por qué el fiscal hace referencia al tema de espiritualidades políticos del pueblo aruaco. La mañana de hoy en el barrio San Bernardo del municipio de Pelaya fue asesinado de un disparo a la altura de la cabeza un habitante de calle identificado como Braulio Montero Castillo, conocido como alias Cartagena. Personal de la Cijinda Huachica realizó la inspección técnica del cadáver. En deportes, el atleta vallenato Winder Bermúdez clasificó a los 400 metros planos de los Paralímpicos de Tokio 2020. El cesarense logró un tercer lugar en la categoría HIIT con un tiempo de 49.91 segundos, obteniendo así su mejor marca personal hasta el momento. La final de esta prueba se correrá esta noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!